perfecto buenas tardes bienvenidos vamos a comenzar con la clase la idea de hoy es explicarles como les dije a la clase anterior no como va a ser de acá en adelante toda la parte de java y qué es lo que queremos lograr al finalizar el curso más o menos tienen una idea pero voy a tratar de dejar blanco sobre negro para que no haya ambigüedad en principio nosotros arrancamos ahora con la parte digamos que es java y arrancamos instalando la jbm configuramos maven ahora estamos viendo la parte básica de java que son los tipos de datos escrituras y demás relativas aplicaciones y tipo de cosas que ya lo vimos en su momento de ahora en más la idea es la siguiente vamos a trabajar la parte de objetos y esto vamos a ver interfaces referencia los conceptos si me olvido de algo después lo vamos a agregar en la marcha encapsulamiento encapsulamiento bien en realidad bueno eso son esto de interfaces no pero lo otro son las cuatro patas de la remuneración en cada objeto herencia abstracción el hemorfismo y encapsulamiento son son las cuatro patas o las bases yo hago mucho hincapié en el manejo de interfaces que es lo que diferencia una persona que sabe programar en cada objeto y la que no o la que dice saber y la que no pues ¿cómo va a seguir esto? la idea sería el frontend que hicimos el tp1 más el tp2 o sea digo tp en cuanto a los integradores ¿no? o sea la primera parte que hicimos la ustedes tuvieron que replicar el sitio la segunda parte que tuvieron que hacer la parte de javascript con el formulario con la compra de tickets ¿se acuerdan? después la parte de base de datos que crean la tabla de los oradores ¿bien? y al final cerramos con un CRUD en hub eso va a ser el de ahora digamos el camino que vamos a seguir ¿cuál es mi intención? que todo el proyecto ese primero que hicieron sea frontend ¿ok? va a estar todo integrado en un repositorio de git ustedes esto lo van a desplegar como ya lo habían hecho ya saben cómo hacerlo lo dejaron funcionando ahí en github github pages y después ese frontend lo resumo simplemente en un cuadradito chiquito abarca todo lo que les dije recién salvo la parte de la base de datos ¿no? por eso va a estar en el lado del back ¿qué vamos a hacer? un proyecto java de este lado que va a estar desacoplado de este frontend y acá vamos a ver el modelo MVC por el vista controlador donde vamos a ver con controladores con servlet el modelo lo vamos a ver con how plane all option y después nos vamos a la parte de la B no la vamos a manejar porque la parte de la B está acá que es vista acá o sea que nosotros de este lado vamos a hacer algo simil un microservicio algo simil que van a explotarlo todo eso en el curso de Spring ahí van a quemar los esos los que vayan para el lado de Spring van a terminar de ver todo eso con toda la fuerza ¿bien? entonces acá vamos a conectarnos a la base de datos que creamos o sea que ya estoy ¿eh? termino la idea y acá va a estar nuestra base de datos ustedes ya la crearon ¿sí? nos vamos a conectar desde acá a esa base de datos nuestro frontend va a consumir backend este backend va a ir a la base de datos y después esto vuelve obviamente ¿no? y esto vuelve al frontend entonces la idea sería utilizar esto esto con su base de datos y esto lo vamos a crear nosotros acá ¿está? con todo lo que no es necesario ¿se entiende la idea chicos? sí ahora sí José decimos bueno primero que nada le quiero consultar si esto es una iniciativa suya o es la posición de la cátedra con relación al curso bien todo esto es una una línea cross para todos el único punto que difiere es que nosotros no vamos a ver JSP ¿por qué? lo llevo desde el año 2007 trabajando y les puedo decir que JSP ya no se utiliza entonces la idea sería esto reemplazarlo por lo que ya tenemos que fue todo lo que trabajamos y lo vamos a integrar con esta parte de la aplicación Java va a ser todo igual como si creáramos una aplicación web de Java lo único que no vamos a manejar son los zerlet en este punto vamos a consumir desde el frontend acá entonces ustedes van a levantar la aplicación en el localhost acá 127 no me acuerdo el puerto que usa el front 001 no creo que algo así era el localhost este del front que lo vamos a ver con file server y esto va a ser el 8080 entonces el 8080 es el de el de el de el de HTTP claro el 8080 y el 8080 es para el tablet container ok bien entonces esa es la idea chicos esto que está acá es todo lo que se ve en cualquiera de los cursos lo único la única impronta que le agrego es esta parte de acá sacamos la parte de JTCP de esto y lo que vamos a hacer es utilizar todo lo que ustedes ya trabajaron acá para consumir este frontend que está acá este backend que vamos a desarrollar entonces acá de este lado vamos a tener el CRUD vamos a CRUD sería nuestro CREATE UPDATE o CREATE READ UPDATE AND DELETE respecto a los oradores que están acá en la tabla que manejan entonces este evento es el circuito completo una aplicación front una aplicación back conectado a una base de datos y adicionalmente vamos a tener que configurar acá CORS para poder llegar de un punto al otro eso va a ser preguntas dudas bueno este de verdad que les quiero decir que en los cuatro cursos que yo he hecho en COACO es la primera vez que yo veo que se cumple el ciclo completo en Python en JavaScript en Diango en los otros cursos no sucedió y entonces yo le digo esto porque yo le he comentado a los otros profesores que COACO tienen que orientar su esfuerzo hacia lo que el mercado exige como por ejemplo el estudiante durante el trayecto realice un e-commerce para que así como usted lo acaba de explicar ahora que la conecte con todo ya esa persona tiene una habilidad que puede ofrecer a la empresa donde quiera trabajar pero en definitiva lo que quiero significar es que este cuatrimestre estos cuatrimestres de enseñanza deberían ser orientados a que el alumno quiera las habilidades para poderse posicionar en el mercado laboral estoy de acuerdo de ahí viene la iniciativa de hacer esto y esto bueno irá evolucionando cuatrimestre a cuatrimestre pero bueno yo no defino absolutamente toda la planificación yo simplemente la ejecuto y tengo cierto maestro de cintura para aplicar la experiencia entonces bueno como quiero que ustedes se lleven algo de calidad creo que ya se dieron cuenta la idea es que terminemos esto así que sin más si hay alguna otra consulta comenzamos yo lo que yo levanté la mano te pregunto esto me llama mucho la atención lo siguiente nosotros estamos viendo acá ahora programación orientada a objetos y recién empezamos a usar el eclipse el día el martes yo me acuerdo yo estuve estudiando en la OR estuve un cuatrimestre con lo que era programación diseño primero o sea lo que era la teórica y después la práctica vos crees que se puede entender polimorfismo abstracción encapsulamiento y herencia en una clase o dos clases profe la verdad es un despelote no digo que la van a tener en una clase mirá estamos a nueve tenemos todavía cuatro seis ocho ah ok yo pensé que ibas a darle tipo no que ya con esto viste como diciendo bueno ya estamos y digo pero pucha tan rápido yo estoy mal algo entiendo de esto por lo menos viste la idea es imposible hacerlo en una clase ok ok bueno que lo pueda por ver gracias profe bueno vamos a arrancar desde from scratch como dicen Lourdes decime había escrito en el chat no tiene mic decime Lourdes escribime y yo te leo a ver paso acá pregunta de Lourdes que dice bien el problema que tiene el working space si si le miraste todo lo perdiste lamentablemente funciona así quieren que suba quieren que le muestre como subió el proyecto ustedes lo saben hacer hay clips ya o sea perdón aquí eso no cambia pero desde clips es lo mismo subís desde comandos por eso les enseñé de comandos para que sea más fácil no tengan que estar atados a un entorno de desarrollo o avenide entras a la carpeta creas el repositorio en github lo linkeas localmente después le haces el push origi y le pones el nombre como habíamos hecho en su momento entonces ahí ya no lo perdés entiendo que eso está claro ¿no? como subir un proyecto al remoto ¿o no? ¿si? ok a ver si Lourdes lamentablemente si borraste eso lo hiciste pero te quedaste sin el proyecto a ver vamos a arrancar desde ahora a crear un proyecto en Mavel ¿si? por más que vamos a ir viendo despacito todo de la mano así que les voy a pedir que hagan ahora vamos a hacer las cosas bien ustedes van a entrar y van a crear un repositorio en github para no hacer macanas que pasó hace un rato querense un repo bien esto lo saben hacer me imagino ok perfecto nombre de comisión porque tengo tantas cosas que no se me mezclen ok bueno no hay mucho para llegar al respecto lo único que les voy a mostrar es como clonar un proyecto si quieren pero bueno ahora lo hacemos eso ya tenemos el repo ahora vamos a crear el repo en la aplicación local en Eclipse ¿está? esta parte imagino que ya salió ¿no? es rápido no hay mucho para explicar acá pero si alguno no se acuerda puede levantar la mano y lo ayudan una vez que está el repo vamos a Eclipse Py New y acá Others al final escribimos Maven y acá tenemos Medium Project voy a intentar ir dejándole estos pasos con imágenes cosa de que nadie tenga excusa para decir no sé cómo se hace después así que lo voy a poner acá creación el proyecto Maybe profesor ¿te me puedes compartir la imagen esa que es ahorita del proyecto? estoy en eso justo eso lo puedo compartir y una pregunta al principio de la clase dijiste que por ahí compartía los Jam también eso no los vamos a tener en acceso ¿no? los Jam perdón los Jam los Jam los Jam los Jam Jam se los voy a bajar como un PDF mejor porque algunos no tienen Gmail y están como Hotmail y a ellos no se los puedo compartir porque a veces esta piola viste qué sé yo ver lo que vos escribiste o como guía sí a ver sé que lo puedo descargar como un PDF y lo puedo compartir Lourdes decime que lo puedo compartir estoy viendo si es posible compartirlo a todos ahora es que vamos a ver API Authentication una validación para el BAC o Cookies Cookies no vamos a ver el CRUD y si nos da el tiempo implementamos un login de autenticación contra la base de datos Alejandro sí, profe no sé cómo llegó a esa ventana de Select Wizard dale es File File y después File New Add New File New también lo voy a tener que poner acá porque si no File New Address ahí sí y acá eligen Maven Project Maven Project siguiente bien le damos siguiente acá buscamos internal catálogo internal bien y acá buscan el que dice Maven arquetipo web todas estas capturas dijo que las iba a guardar estoy pensando si saco captura captura no terminamos más vamos a poder ver todo lo que quiero ver entonces cortaré la clase gracias siguiente acá sí esto lo voy a recortar porque esto lo tengo que explicar bien para que entiendan qué es esto de los valores que van acá lo voy a poner así ¿podemos traer el paso el paso anterior que me perdí ahí? dale arranco de vuelta por fa sí elijan Maven Project siguiente acá le dan siguiente no se tilda nada no se tilda nada por ahora ok siguiente de catálogo seleccionan internal y de la lista eligen el que dice Maven arquetipo web app es el último ¿no? no me atrevería a decir que es el último pero el que se llama Maven arquetipo web app porque si lo ordena diferente después no ok tiene una decisión Maven arquetipo web app siguiente y ahí está bueno esto lo vamos a explicar ¿qué son estos valores? esto del group el group ID es una carpeta carpeta que denominamos grupo denominamos denomina grupo o carpeta grupo vamos a llamarla así para nosotros están en extensa carpeta grupo termina siendo una carpeta en el file system no hay mucha magia con esto esto es una carpetita el artifact ID artifact ID es como el identificador de proyecto proyecto igual módulo igual artefact esto lo vamos a llamar por igual un proyecto es igual a un módulo es igual a un artefact es lo mismo uno u otro por eso lo pongo así la versión es un valorcito es un valor de versión no hay mucha magia con eso me dice cuál es la versión de nuestro proyecto el package que es el último el package es el tipo de empaquetado el tipo de empaquetado ahora lo vamos a dar cuando nosotros creamos una aplicación en java usando maven podemos tener diferentes tipos de empaquetado podemos tener un empaquetado de tipo librería un empaquetado de tipo web un empaquetado de tipo empresarial un empaquetado de tipo guard por ejemplo cada una de estas cositas ahora lo vamos a ver en detalle ¿siguen? vamos acá bueno el grupo vamos a ponerle grupo ar con codo a codo ¿por qué ar con codo a codo? me preguntarán bueno la forma ¿es que habías creado la vez pasada? sí lo creamos así ¿es que la vez pasada? esto era un paquete era un paquete esto es un grupo ajá ok esto acá sería ar con codo no contrasta muy bien que digamos después el artifactid este va a ser nuestro nuestro proyecto web nuestra parte web guión app ¿sí? este es el artifactid la versión dejarla como viene de fábrica yo le suelo poner 1.0.0 no 0.0.1 no 0.0 así esta es la versión y el empaquetado por defecto se lo va a agregar el packaging va a ser de tipo war que significa web archive archivo web esos son los parámetros que vamos a completar para en el orden que aparece ¿no? perdón pero también el empaquetado del package me lo completó solo sí por haber elegido este que está acá por haber elegido este artefacto el empaquetado es de tipo war por defecto no te da la opción de elegir ah está bien gracias bueno finish y acá abajo me dice creating maven arquetipo 99% y empieza a descargar una serie de cosas listo fíjense que es lo que tenemos esta es la estructura de un proyecto web común y silvestre creado con este arquetipo avísenme miren voy a poner acá un maven para que lo vean una imagen y se lo sumo acá al al hambo me copio este se lo sumo acá así es como se ve la estructura de un proyecto no se ve muy lindo acá esta es la estructura de un proyecto cualquiera que es source es la carpeta principal src acá parece que no pero es source barra main resource porque tiene otros niveles ahora les voy a mostrar source main source test los dos tienen java y resources dentro y después está el target y el pom xml esta es la estructura que tenemos que tener nosotros no me pregunten por qué pero nunca el plugin lo crea con esta estructura tenemos que agregarlo nosotros a mano una carpeta o dos si entonces esto si lo tiene esto si lo tiene y esto creo que también me parece que estos no los crea ahora lo hacemos a mano si yo procedo si yo le le di finish y me ejecutó por consola pero no me creó la carpeta fijate que te quedó acá abajo la consola esperando para que confirmes que tengo que poner ahí y llega y es exactamente ahí te dice build success exacto bien bueno entonces miren vamos a mirar la estructura en el file system del proyecto hagan clic derecho sobre web app properties y acá dice location vamos a apretar este botón me siguen hasta ahí chiquense que se nos va a abrir el file system vamos a entrar a la carpeta web app y vamos a ver si se parece a la estructura esa que teníamos acá en la imagen se llama source main java tenemos source main source main java ven ven que no lo no lo crea igual source main falta la carpeta java java no está si si es lo que decía no no está por eso lo variamos nosotros más bien listo cree en la carpeta java y nada más no hay que hacer más nada yo solamente creo la carpeta ya está paula soria fijate si abajo en la consola no te aparece para que le des un y sino compartirme y te guío pero cuando a veces te genera el proyecto maven por consola te queda en la consola esperando a que vos le des una vies para finalizar profe a mi no me creo resource lo creo yo o hay algo que hice mal resource resource crea la resource sí perdón si la creo yo miro perdón ok entonces crea la java y después creamos esta test que tampoco lo creo hacemos source ven y adentro de source la carpeta test bueno test lourdes decime si dentro de test también ponemos java y resources sí yo lo que hago es copiar estas dos entro y me copio estas dos las pongo dentro de test pego a la dos carpetas yo sé completo este nivel que falta acá bueno eso es todo lo que hay que hacer esto es explorador de windows ¿no? manejo de ficheros en windows tiene nada que ver con programación crear carpeta no bien volvamos a eclipse y finen ahora vamos a pararnos acá arriba del proyecto y vamos a hacer botón derecho refresh y fíjense que ahora aparece source main java source main resources source test java antes no aparecía están en ese ahora ¿estamos? vamos a ver Está silenciado Carlos O yo no estoy escuchando Sí, perdón Decía que la máquina virtual JSE Está marcando que va a usar una máquina virtual 5 Muy viejita Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a decirle Y vamos a presentar el archivo POM Ven que acá aparece este archivito Dice POM.xml Bueno En este archivo se configuró esto que está acá O sea que esto que definimos En realidad se guarda en este archivo que está acá En el POM.xml Que permite gestionar el proyecto Definir variables, definir un montón de cosas Entonces vamos a abrir ese archivo POM ¿Sí? Carlos Sí A mí me aparece Java SE guión 1.8 Ahí en la voz te aparece 1.5 Está bien, igual se quedó viejo Vamos a cambiar Ok Abrir con Si le das doble clic te lo abre como si fuera un POM Sí, pero me da como un error A ver, ¿será por la versión que estoy usando de Eclipse? Espérame un segundito No se vayan No, no vamos a ir de ningún lado Bueno, espérame un segundito 23.9 Voy a abrir otro Eclipse Para ver si es un problema de Bueno Ahí está abriendo Lo voy a abrir con otra comisión acá 5 A ver si lo puedo levantar desde acá Porque parece que ese Eclipse Es medio viejito el que tengo Y no estaría funcionando El POM.xml O no El visor O el que lee los archivos No No sé qué le pasó Así que voy a abrir la última versión de Eclipse Que tenía instalada Ahí Y si no recuerdo mal Habíamos configurado la ubicación de Maven y todo lo demás Yo lo voy a abrir directamente Fíjense Este archivo que está acá Es un proyecto Es un proyecto Maven que está creado Yo lo puedo importar directamente Lo voy a importar acá Dentro de otro Eclipse Así que el paso Aprendan cómo se hace esto también Ustedes ya tienen un proyecto Maven Funcionando en algún lugar Y lo quieren meter dentro de otro lugar Dentro de otro Eclipse Se lo pueden hacer Hacen File Import Buscan Maven acá Existen Maven Project Siguiente Buscan la carpeta Browse Ahí le pego la URL Selecciono la carpeta Y ahí me marca FOM.xml Arc.com Codo a codo WebApp 100 Snapshot Word Dice Perfecto Finish Ahí está importando el proyecto Lo voy a pasar a la vista dark Porque si no me voy a quedar ciego Y listo Y ya seguimos General Esto ya lo habíamos hecho Apariencia Clicar y cerrar Bien Bien Ahí quedó Y ahí doble clic al POM Tendría que abrirlo Salvo que se haya roto de vuelta Ahí Listo Lo que les decía Grupo Artefacto Versión Versión Y packaging Y packaging Son esos datos que yo les decía Que definen a un proyecto Esto es un proyecto Es un módulo Grupo Y fíjense que esto es una carpeta Subcarpeta Carpeta Subcarpeta Subcarpeta Pero es un grupo Lo veo lineal Pero a nivel de file system Son niveles de carpeta Bueno Después el nombre Es algo anecdótico Y le ponemos nosotros al proyecto Ya por ejemplo Clute De Oradores Codo Listo Bien Por ahora Es todo lo que vamos a hacer En este nivel Y les decía Que acá me aparece O por lo menos En la perspectiva de Java Voy a cambiar A la perspectiva de Java Ustedes ya saben Cómo cambiar De perspectiva Me aparece Que está en la versión Java 1.5 Acá dice 1.8 Porque tengo un eclipse Más nuevo Que es lo que le pasaba Al compañero El eclipse más viejo Me tomaba la 5 Ahora me toma la 1.8 Pero yo voy a cambiarlo Para usar la 17 Entonces En este pom Vamos a agregar acá Arriba de Dependencies Algo que dice Properties Así Y acá Vamos a definir Una variable Que es Maven .compile .source 17 Y lo mismo Maven .compile .target .17 Paso estas dos líneas Para que lo tengan Pero es todo lo que Lo vamos a agregar Ahí está en el chat Alejandro La ruta Por defecto Que se creó Me perdí ¿Qué ruta Por defecto Alejandro? Contame ¿Se escuchó? No, no Ya está Era que me había tirado de error Cuando creé el Maven Y no encontraba Cómo eliminar El pom .xml O sea Tuvo que borrar De vuelta La carpeta Y lo creé De vuelta Así que Ya estaría Genial Gracias De nada Bueno Una vez que le agregan Esto Parece que no pasa nada Porque Todo bien Pero hagan esto Botón derecho Sobre el proyecto ¿Ven que dice 1.8? Botón derecho Hay una opción Que dice Maven Acá Ahí le vamos a decir Update Project Y le vamos a dar Ok ¿Dónde tengo? No Me perdí Perdón ¿Dónde? Acá Maven Update Project No lo marqué Vamos a marcar Este Usar Update Of Snapshot Para releases Le damos Ok No encuentro El Maven Vos instalaste La versión Enterprise ¿No? Sí Creo que sí Ahí Ah Perdón Botón derecho Sí Maybe Maven Creo que es con R Es con R Es con Piller No con Pile ¿Sí? Es Maven Junto con Piller Te lo paso de vuelta Si quieren O agreguenle la R Nomás Ahí Y después hacen eso Botón derecho Opción de Maven Update Project Y le dan Ok Nada más Ganar Que ahí cambia A Java 17 O sea Que estaría tomando La versión Con la que estamos Trabajando Perdón Pero vos Hiciste un tag En Force Update And Snapshot Releases En donde dice Update Manager Pro Sí Lo tilde La primera vez No hace diferencia Porque no tenemos Nada más que Nuestro proyecto Pero si tuviéramos Más proyectos Eso hace la diferencia Gracias Y el primero No se tilda El único que no se tilda Es el primero El offline Exactamente El offline Lo usamos Entonces En este punto Tenemos que tener El proyecto Así como está acá Y esto marcando Java 17 Si eso está bien Seguimos camino A mí me dice Java 1.7 No dice Ah no Está bien Está bien 17 Está bien Pero dice Hotspot Está bien Porque vos tenés Otra versión Seguramente Lo importante Es que diga 17 acá Bueno Esto es la colaboración A mí no me lo cambió Profe A ver Alejandro Compartime Así te ayudamos ¿Te ve ahí? Sí Sí Compiler Tard Compiler Sources ¿Y qué hiciste Para que se actualice? ¿Cómo lo hiciste? ¿Actualice qué? El proyecto Maven ¿Cómo lo actualizaste? O solo guardaste Te falta guardar El archivo Tiene un asterisco Todavía Tu archivo Ahora Dale ok Listo Me faltaba guardar El archivo No hay un autosave Acá No lo encontré Debe tenerlo Pero no lo encontré Nunca en Eclipse Vale Bueno Disculpe Gracias No hay problema Ok Listo Lo cerramos No vamos a tocar Mucho más por ahora Bien Entonces ¿Dónde creamos Los archivos? ¿Dónde empezamos a trabajar En un proyecto Maven? Acá En Source Main Java En este lugar Es donde va a estar Nuestro código fuente Escrito en Java ¿Está? Entonces vamos a hacer Un botón derecho nuevo Y creamos un paquete Sí Diego Decime Consulta La carpeta Source O aún el proyecto Tienen un Una crucecita Tipo advertencia O de error Eso a qué se debe Mirá En este caso A mí me está diciendo De que falta una clase Para que Porque está Está considerando Algunos archivos Como Parte de un proyecto web Cambiarle la extensión Al index.jsp Por index.html Perdón Carlos Rápido ¿Cómo se guardaba El POM Que se salvaba? Sí La opción Como cualquier editor Control Sí Más S Guardas Ah listo Muchas gracias De nada Y si no file Save O save all Tenés muchos abiertos A ver si te conviene Usar este Save all Hay un autosave En Windows Appearance Perdón Preferences Preferences Fijate que En editors Editors Dice autosave Y acá dice Enable autosave For dirty editors No sé si Qué son los Los editores sucios No sé por qué dice así No lo usé en mi vida Marcelo No te voy a mentir No lo tomamos entonces No lo ponemos Yo no lo usé nunca Autosave Yo tampoco Cuando lo estoy poniendo Yo tampoco Prefiero tener yo el control Y que no me vaya guardando cosas Sin que yo le dé permiso Pero bueno 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 Cerremos este archivo Y renombre Ya que está Renombre ese index.jsp Por index.html Y ya no hay errores De nada Me imagino ¿No? Tenía el interés Sigue limpio Y ahora sí ¿Dónde está ese index? El index está dentro de source Main Webapp Index.jsp Renombralo a index.html Bien Bien ¿Bien? Bueno ¿Cómo vamos a empezar a enfocar el ejercicio? ¿O el proyecto? Bueno Vamos a crear un package Que se va a llamar Archon Codo A Codo Este es el paquete principal Fíjense que aparece un package en blanco Con cuadraditos blancos Esto es un package que está vacío Que no tiene archivos puente dentro ¿Verdad? Perdón Alejandro No estoy muteo Y ahora adentro vamos a crear Un archivito Que vamos a ver acá Los conceptos de objetos Así que les voy a pedir que creemos acá Un Típico objeto auto ¿Vamos a arrancar con esto? Ahí está Auto Bien Vamos a explicar Lo siguiente A ver Voy a poner auto Ustedes me tienen que decir Qué cosas Hace un auto ¿Qué cosas tiene un auto? ¿Qué cosas la componen? ¿Sí? Y ahí empezamos ¿Qué cosas tiene un auto? Ruedas Motor Marca Modelo Color Ok Año Publicación Año Sí Bien Y así podría seguir listando Todo lo que tiene un auto Cantidad de ruedas Cantidad de cilindros Velocidad máxima ¿No? Todo lo que se les ocurra En realidad son más de motor Pero bueno Ahí Ahora ¿Qué cosas puede realizar un automóvil? ¿Cuáles son las acciones? Frenar Acelerar Sí Encender Encenderse Apagar Bien Acelerar Me chiste Apagar Frenar 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 también Doblar También es una Bien Creo que Se entiende la diferencia Entre una cosa y la otra ¿No? Una cosa es lo que tiene Otra cosa es lo que hace Una acción ¿Está? Ahora miren Ahora voy a cambiar Vamos a poner acá Por ejemplo Vamos a poner una Consola Una Playstation Por ejemplo Cualquier consola Díganme ¿Qué cosas tiene una Playstation? En mi época no había eso ¿No? Bueno Tiene un modelo también ¿Tiene una marca también? Un disco Marca, modelo, joystick Disco Capacidad Y así todos los atributos Los más jóvenes Que se sepan más Características de una consola Los más viejitos como yo Ah, yo vivo igual Del Family Game Así que tuve Consolas también Coleco Vision, profe Coleco No, hasta ahí no llegué Bueno ¿Y qué cosas hace? Lo mismo ¿Qué cosas realiza una consola? ¿Y la puedo encender? ¿No? ¿La puedo apagar? ¿Puedo hacer un upgrade? ¿No? Sí Puede ejecutar un juego Puede hacer un play ¿No? Jugar Etcétera Como así Entonces Quiero que entiendan esto Todo lo que yo pueda plantear Siempre va a ser algo de este estilo ¿Sí? Algo que Tiene Antibutos Y algo que hace Son acciones O métodos ¿Se entiende? O sea, la consola es lo mismo Tiene tal cosa Hace tal otra Y a esto nosotros lo podemos generalizar En un diagrama de clases Sencillo VML No vamos a ver VML a fondo Simplemente Un diagrama de clases Es una vista estática Entonces Acá va a estar el nombre de la clase De manera genérica Y va a estar separado por un rectángulo Que indica el nombre Otro rectángulo que indica los atributos Uno generalmente indica un constructor Que después lo vamos a ver Y después los métodos Entonces acá van a estar los atributos Acá va a estar el El o los constructores Que después lo vamos a ver Eso es Nazi Schneiderman ¿No? ¿Perdón? Eso es Nazi Schneiderman No se usa No se llamaba Nazi Schneiderman El método este De hacer el VML Depende Depende No se si la versión Que versión estén usando Si era la 2 O la O en MXL Si Ok Puede ser Bueno Esta es la forma de definir Un diagrama de clases Entonces lo que es atributos Lo vamos a poner acá Y acá hay que agregar algo adicional Por ejemplo ¿De qué tipo de datos Es la marca de un automóvil? String Perdón String Dije que volvió String Perdón Bien Para eso lo separamos Con dos puntitos Y ponemos el tipo al lado String ¿Sí? Entonces ya que estamos Arrándolo acá Auto Va a tener entonces Una marca De tipo String Después el modelo De tipo String También El color También El año No El año es en entero Claro Bien Lo dejamos ahí Constructor En Java Los constructores Vamos a ver Se definen con el mismo nombre De la clase Así Vamos a ver como se implementan Acá dice auto Acá va a decir auto Acá dice pepe Acá va a decir pepe Igual Ahora Los métodos Son estos Los métodos también Se ponen así Encender Y ¿Qué cosa devuelve este método? Puede que devuelva Puede que devuelva nada Puede que devuelva algo Puede que devuelva nada ¿Me entiendes? Cuando devuelve nada Es void Void Quiere decir que el método se ejecuta Y no No le va a devolver nada A nadie ¿Qué es esto de devolver O no devolver? Por ejemplo Si yo Jamil Te pregunto Jamil ¿Qué edad tenés? Estoy esperando Una respuesta ¿Entendés? Estoy esperando que vos A ese mensaje Que emití Me devuelvas algo Ahora Lo diferente sería Si yo te digo por ejemplo Janina Cortés Pensá En Algo Yo no estoy esperando Que vos me digas Estoy pensando Simplemente te mando un mensaje Con un parámetro Y le digo Hazte tal cosa Pensá tal cosa Mostrarte a la otra Esos son eventos O mensajes Que no requieren No esperan una respuesta ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Eso provoca Vanina en vos Un cambio De un estado interno Tuyo ¿Vos estás pensando Ahora por ejemplo En cualquier cosa Y yo te digo Pensá ahora en esta otra Internamente Un atributo tuyo Cambia de estado Cambia de valor ¿Sí? O Martín Le digo Martín No sé Pensá en un Asado Este domingo Martín estaba pensando En el fútbol Entonces Cambió su estado Por uno nuevo Y modificó El estado de ese atributo ¿Sí? Se cambia el valor Entonces acá pasa lo mismo Ustedes tienen que pensar Los objetos de esa manera Algo que está vivo Vivito y coleando ¿Sí? Que cada vez que yo le Mando una acción Modifico un estado interno O le mando una acción Y hace algo ¿Sí? Entonces Encender Del automóvil ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno Vamos a agregarle algo A nosotros Vamos a agregarle Un atributo Que sea Si está o no está Encendido el automóvil Para que veamos El constructor Lo agrego después Entonces Le vamos a poner Un atributo adicional Que diga Encendido Y este va a ser un booleano ¿Va a estar true? ¿O va a estar false? ¿Sí? Bien Es más Vamos a ponerle Otro atributo Que llame velocidad Indica la velocidad Actual del automóvil Quizás no refleje La realidad De cómo se tendría Que modelar Pero la idea Es entender Cómo funciona esto Y la velocidad De un automóvil ¿De qué tipo De datos va a ser? Float Float Depende de la precisión Que se quiera O entero O float Yo estoy seguro Que los autos No son discretos O sea O sea Son discretos Pero con decimales Van a 0 A 1 A 100 A 120 5, 6 7, 8 9 O sea Van Con decimales Minimum float Pero es cierto Que si vos no querés Tanta precisión Le podés meter un entero Y el auto iría 10, 20, 30, 40, 50 Para este caso Lo tanto 1, 2, 3, 4 Está bien Esa es la marcha El cambio ¿No? No, no Con el entero Iría 1, 2, 3, 4 Lo dijiste 10, 20, 30 Claro Bueno, sí Iría subiendo así Exactamente Y vamos a poner Una velocidad máxima Que también Si es una velocidad máxima Va a tener que ser El tipo explotante Ahí va Entonces Con estos atributos Vamos a intentar Trabajar Internamente Con este automóvil Ya sabemos Que todos estos Son sus atributos Va a tener un método Encender Pero también Va a tener un método Apagar Apá, perdón Va a tener un método Encender Un método apagar Un método frenar Así Esto va a ser Sus métodos Y dijimos que Encender No va a devolver nada Acelerar No va a devolver nada Apagar Tampoco Y frenar Tampoco ¿Por qué? Ninguno devuelve nada Bueno Cuando trabajamos Con objetos Lo ideal Es que todo lo que suceda Con ese objeto Sea a través De sus Atributos Y que se vaya Modificando El estado interno Eventualmente De ese objeto Entonces Pensemoslo de esta manera Si yo acelero ¿Qué es lo que va a pasar? Cada vez que Aprete el acelerador La velocidad Se va a incrementar Supongamos que va a pasar eso Cada vez que aprieta El acelerador Se incrementa la velocidad Retro el acelerador Se incrementa la velocidad ¿Qué va a pasar cuando frene? Se reduce Se resta Hasta que llegue a cero ¿Qué va a pasar cuando Encienda el automóvil? Y Encendido Va a tener que cambiar de estado ¿Qué pasa cuando apaga El automóvil? Bueno Encendido va a pasar de estado False Pero Ninguno de estas acciones Van a modificar Los datos De marca Modelo Color Y año Del automóvil Ven que estos valores son Valores de fábrica ¿Sí? Cuando algo se dice que es valor de fábrica O que se crea en el momento Que se crea el objeto Ahí es donde entra en juego El constructor Por ejemplo El constructor de este automóvil Es lo primero que se va a ejecutar Cuando querramos crear un objeto ¿Se entiende? Este es un molde Yo estoy definiendo en esto Que están viendo acá El molde de lo que va a ser Un objeto a futuro Esto no es un objeto todavía Es un diagrama de clases Que me dice Cómo va a ser O qué va a tener El objeto que nazca A partir de esta clase Esto es un molde Nada más Entonces fíjense Que estos atributos Que están acá Podemos decir que son de fábrica ¿No? Inclusive la velocidad inicial Del automóvil es de fábrica Inclusive la velocidad máxima Es de fábrica Puedo llegar a decir que todos estos Son atributos que se van a dar Cuando nazca un objeto de esta clase ¿Está bien? Ahora Antes de meternos más Vamos a pasar esto A código ¿Les parece? Para avanzar un poquito Entonces Esto que está acá Public class auto Hace referencia a esta parte Que está acá arriba Ya tenemos creada La estructura El cuadrado Ahora vamos a agregar Los atributos Voy a denotar Tres secciones ¿Está? Dijimos La clase Atributos Constructor Y métodos Bueno acá lo estoy marcando ¿Qué atributos va a tener esta clase? Agarramos el primero Marca Trim marca Aunque se ponga dos puntos String del lado derecho Cuando defina la clase En este lenguaje Java Se define primero el tipo Después el nombre Hay otros lenguajes Como typescript Que se define al rest Se define así por ejemplo Y ahí sería idéntico A como está definido acá Pero bueno Lo tratamos en Java Así que es String marca Acá me siguen bien Todos los conceptos ¿Sí? Perfecto Bien Ahora Así como define marca Modelo Vamos a definir Todos los otros Vamos a crear Los demás String Modelo Color Año Es Integer Yo voy a usar int También si quisieran Pero el integer Es Un wrapper Del int Una clase Del interior Bien Encendido Velocidad 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 Disfrotante Velocidad máxima Bien Entonces Con esta parte Definimos los atributos De esta De esta clase Ahora Vamos a agregar Los métodos Boolean Con B minúscula Si podemos usar El Boolean Con B mayúscula También Y ahí sería Todo objeto Dejémoslo con B mayúscula Si son todos objetos Mejor Gracias Bueno Vamos a definir El constructor Después definimos Lo otro Que es el constructor De una clase Es lo primero Que se va a ejecutar Cuando nazca un objeto O sea que Acá es lógica Lógica Código Como quieran verlo Bien Y Esto como si fuera En Javascript Recuerden que era una función Que le podíamos usar Parámetros o no Bueno Imagínense que el constructor Es como una función A la cual yo le puedo pasar parámetros Esos parámetros Se van a usar para Crear después Objetos Entonces Cuando nazca un auto ¿Qué cosa le tengo que poner Si o si? Cuando nazca un auto Y marca modelo Exactamente Colorean La marca Prácticamente Estos Están acá Marca Marca Parámetros Por coma ¿No? Modelo Color Y el año Yo me atrevería a decir Que también Un parámetro Que indique Cuál es la velocidad máxima Para este auto Entonces se pueden poner Apagado Y el encendido Por defecto Un auto Cuando se construye Sale de fábrica Está apagado O sea La velocidad de cero Y está apagado Así es como nace El constructor Es como una plantilla Con la característica Del objeto Y luego Se van sumando Las otras Exactamente Entonces Vamos a decir Que Marca A este atributo De la línea 6 Le vamos a asignar Este valor Que viene acá Por parámetro A esta marca Le asignamos Esta marca Y ahí van a ver Algo raro Miren Lourdes Decime El public constructor Es para poder tomar Clase de otro lugar Del proyecto Claro Cuando Les voy a explicar Los modificadores De visibilidad Miren esto Línea 22 Marca igual a marca ¿Cuál es el problema Con esto? Que Acá no sabe Si ustedes pasan El mouse Dice La asignación De la variable Marca no tiene efecto Dice ¿Ven? ¿Por qué? Porque no sabe El compilador Si A este atributo De la línea 6 Asignarle Este parámetro Que viene En la línea 16 O Al revés Si a este parámetro De la línea 16 Asignarle Este valor Que está acá En la línea 6 ¿Sí? Eso es ambivo No sabe Cómo resolverlo Entonces Para eso Usamos la palabra Mágica Dis Dis Punto ¿Sí? ¿Qué quiere decir Dis Punto? Que no hay ambigüedad Estoy haciendo referencia A los atributos Seguramente Acá estoy seguro Que le hago referencia A eso ¿Está? Entonces A este atributo De la línea 6 Le voy a asignar El valor Que venga Por parámetro En la línea 16 Y no hay duda A veces ¿Está? Perfecto Y lo mismo Para el modelo Para el color Para el año Y para la velocidad ¿Está? 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 Sí, Lourdes, decime Ah, perdón Miguel Los atributos son privados Son default, después le vamos a aplicar Visibilidad, vamos a aplicar Los modificadores de visibilidad ¿Tranco? Sí, profesor Le quería consultar Con justo lo que dijo del Dis, ¿lo hace de la manera que lo hace Por cómo están Asignados los atributos Por ejemplo, como dijo Con la mayúscula, o no tiene nada que ver Eso con el dis Dis es un puntero Dis es un puntero Que apunta, vale la redundancia A Los Atributos Un método Del La Clásico Barra objeto Podéis que ver Así Entonces Dis Punto O dis simplemente Usado Dentro Cuando digo dentro Es De la llave acá Hasta la llave acá Dentro De la clase Auto Puedo hacer referencia Dis Eh, a ver Veámoslo de esta manera Franco Vos internamente Tenés Varias cosas Que no las podemos ver nosotros Desde afuera Son tuyas Son Son tu dis Internos Por ejemplo Tu pensamiento Es un dis Pensamiento Tuyo De visto desde adentro ¿Sí? Entonces Si yo te digo Franco Pensá En una hamburguesa Vos recibís el parámetro Y tu dis Pensamiento Igual hamburguesa Cambia El valor interno De voz Franco Persona Humano ¿Entendés? Así es como funciona El dis Es interno ¿Queda claro? Sí, sí Bien Gracias De nada Pero Fíjense que no tengo parámetros Para encendido Ni para velocidad No tengo parámetros Entonces ¿Qué puedo hacer? Le asigno valores Por defecto ¿A quién? A dis Punto Encendido Le digo que es igual a Boolean.false ¿Sí? Puedo hacer esto O puedo poner False directamente Si me preguntan a mí Para mí No tiene sentido Que esto sea un booleano Pero bueno Estamos Trabajando en Conciencia de objetos Por ende Usamos el wrapper O sea la clase envoltorio De un Boolean Por eso es que acá Puedo poner Boolean.false Y no está el Boolean.true ¿Qué más? A la velocidad La levantamos Por defecto En cero Listo Y así definimos valores Por defecto Cuando nace Algo de acá Ahora Ahora Los métodos La plantilla Vamos a El método Encender Y fíjense que voy a transcribir Literal Esto Voy a escribir acá Encender Paréntesis Void ¿Por qué voy? Porque dice que no retorna nada Y en Java Se pone primero El tipo de retorno O el tipo Y después el nombre Y después los paréntesis ¿Está? Así es como se define Este método Y ya que estamos ¿Cuál es la lógica De este método Encender? Haría un Boolean ¿Cambiar el estado de encendido? ¿Cómo, Martín? Cambiar el estado de encendido Exactamente Este método Cambia El estado De encendido ¿Cómo lo cambia? Lo que dijeron por ahí Y podés agarrar Asignar un primer Un valor cero Y después le decís Que método es igual A método más uno O sea Si se cumple una condición Que cambie de false a true Sería A ver Pensemoslo así Me subo al auto Agarro la llave Miro la llave Arrancó Encendido ¿Qué pasó? Primero tenés que ver Que está encendido Cambia de estado Cambia de estado El auto De false A true Cambia de encendido De false A true Entonces diría Dis Punto encendido Dis Punto encendido Es igual a Boolean Punto true Lo encendí Lourdes Decime Y después José Luis Casi le pego Igual Igual funciona Lourdes Si haces Eso Punto true Funciona igual Porque un Boolean o primitivo Se puede asignar A un wrapper Y viceversa Se pueden asignar Cruzados Si se llama Autoxic Si se llama autoxic Si se llama autoxic Si se puede asignar Bien Y José Luis Querías preguntar algo también No que Si No haría falta Entonces el método Apagar Porque Apagar Es el false Del método De encender Y lo otro Que quería sugerir Es si se puede Incluir un atributo Aquí que diga Número de placa Y colocarle Private Para utilizar El encapsulamiento Todavía no estoy explicando Modificador de visibilidad Por eso Lo estoy salteando Para no meter Me lleno todavía en eso Ok El método Apagar Si es necesario Porque Luego al auto Lo enciendo Y lo apago Son dos acciones distintas Uno es girar la llave Para el sentido horario Otro en sentido horario Acá va a ser algo similar Pero que pasa Yo al auto No lo puedo encender dos veces Me siento Giro la llave Arranca Giro la llave No es que vuelve a arrancar dos veces ¿No? Entonces Vamos a hacer así Vamos a preguntar Si no está encendido Si no está encendido Lo encendemos ¿Lo ven? Si no está encendido Lo enciendo Y en el caso De que si llega a estar encendido Le puedo mostrar un mensajito De mentira Ya prendiste el auto Else Existen out Mostramos por consola Un mensajito Que diga Está Está Encendido ¿No? Ahora Con esa misma Idea en la cabeza Tendría que Por ejemplo Plantear Acelerar O mejor Vamos al apagar Que es más fácil Voy a apagar Y ahora ¿Entienden por qué Esto no retorna información? Porque lo que hace Es modificar El estado De adentro Del objeto Modifica la variable De encendido Todo dentro De ese De ese objeto Que nace ahí Franco Decime Sí, profe ¿Y no contaría Cómo brindar Información El propio Printing O Nada que ver De Lens Sí, acá Lo voy a poner A propósito Para ver Cómo El ejemplo Más dos veces Al encendido La primera Lo enciende Y la segunda Dice Está prendida Pero esto No haría falta Claramente Este código No es necesario Bueno ¿Cómo implementarían Apagar? Primero Chequeo que Está encendido En este caso Perfecto CD.Encendido ¿Qué hacemos? Pero no faltaría Un Un controlador Que se va a apagar Perdón Había un ruido Pusimos unos atributos De encendido Pero no pusimos De apagado No Porque es como Una tecla De la lámpara ¿Viste? Encendido Apagado True Por eso Si la misma tecla Estamos diciendo Que si la vuelve A tocar Encendido Le vuelve a decir Ya está Encendido O sea Es la misma tecla Para apagar ¿Qué diferencia Hay en la misma tecla Que la estés tocando Y te diga Si ya está Encendido Que está Encendido Y que después La quieras apagar La misma tecla Bien Si apretas La misma tecla Una la prende Y la otra La apaga Eso Eso se podría hacer Eso se podría hacer Si lo llamamos Dos veces Yo lo estoy separando En dos acciones Distintas Para que quede claro Cuando se enciende Y qué control Debe tener El encendido Y cuándo se apaga Y qué control Debe tener El apagado Lo que decís Es cierto Pero creo que Para este ejemplo Queda un poquito Más claro Tener dos métodos Separados Encender Y apagar El apagar Verifica que Está encendido Algo Para apagarlo Y el encendido Verifica que No está encendido Para prenderlo Ok Preguntaron algo Preguntaron algo Se está apagando Bueno Acá lo mismo Si está encendido Lo apagamos Ahí Y lo mismo Y ya está apagado Le decimos Que ya Se está apagado Se puede apagar Dos veces Solo para entender No se puede Apagar Dos veces Ahora Ahora Pensemos en el siguiente Método Que es El Acelerar Bien ¿Qué lógica va a tener El método Acelerar? Implementar la velocidad Lo primero que tiene que hacer Es verificar que el vehículo Está encendido Yo me siento en el auto Y no acelero de una Primero lo enciendo Y después empiezo a acelerar A ver Depende Me pueden decir No, mete el cambio primero Si es cierto Es automático Bueno, acá estoy obviando ciertas cosas Entonces Para acelerar ¿Qué tendría que hacer? Como dijo el compañero Verificar que está encendido ¿No? Si Está encendido Bien Y voy a Voy a asumir Que cada vez Que llame al método Acelerar Como que aprieto El acelerador Aceleramos de a uno Para aprender Lourdes Decime A ver Eh ¿Qué? Tendría que guardar el dato ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad está? Para después Aumentar Bueno Sí Acá cuando está encendido Lourdes Ahora vamos a preguntar Si La velocidad Si la velocidad Es igual a cero Es ¿Puede ser? Menor O menos La velocidad máxima Porque Podemos suponer Que puedo acelerar De uno a cien Supongamos Que es máxima A cien O a doscientos Pero no puedo acelerar Hasta doscientos uno Porque la velocidad máxima Se supone que es doscientos ¿No? Entonces Me siento Prendo el auto Empiezo a acelerar Y para mi auto De mentirita Va de a uno Acelerando ¿Ok? Entonces Verifica que está encendido Uno Dos Tres Y así va a seguir Hasta El valor que hayamos definido Como velocidad máxima Cuando nació Este objeto Acá Cuando se construyó Por la primera vez Desde afuera Alguien le dijo Mirá Tu velocidad máxima Va a ser de tanto Rubén Decime Sí, me parece Que en el apagado Deberíamos volver La velocidad a cero También Me encantó Perfecto Perfecto De vuelta Hay cosas que no estamos Contemplando Rubén Entonces Eso sí Es como que Si yo vengo En bajada Y vengo a 100 km por hora Y apago el auto El auto No se detiene en cero Eso es cierto Pero bueno Estamos asumiendo Que acá En este ejemplo ficticio La velocidad Queda en cero ¿Está bien? Claro Sí Claro El tema es que Si ya estaban dando Y lo apagás Y no pones la velocidad En cero La velocidad Te quedaría En 40 Buenísimo Ok, esto está bien Dejamos la velocidad en cero Bueno Entonces Si la velocidad Es menor A la velocidad máxima Entonces puedo incrementar Eso que vos decías Lourdes Puedo subir Uno a la velocidad ¿Sí? This Velocidad Más Listo Eso es todo Ahora Cuando llego A la velocidad máxima Le digo A la personita Che, ya está Hasta ahí llegaste No podés acelerar más Básicamente Le decimos Velocidad máxima Alcanzada ¿Sí? Llegaste a la velocidad máxima Tendrías que guardar A ver ¿Quién preguntó? No Yo quería El más Más Aunque sea Un float Te sube ¿Uno? ¿Sí? Sí Siempre es uno Ok, gracias Short Int Long Float Towel El más más Te suma de a uno Y el menos menos Resta de a uno Exactamente Bueno Entonces Si no está encendido Le decimos Un mensajito Que diga No podés acelerar Prende el auto Primero Prende el auto Primero Primero encendré auto Para acelerar Ahí va Entonces fíjense que El hecho de haber aprendido Funciones If Y esas cosas sencillas Que fuimos viendo Sirven para este concepto De objetos Porque estamos viendo Lo Como cosas que Parecen que son Funciones sueltas Pero en su conjunto Hacen la funcionalidad De la clase La clase auto Tiene toda esta funcionalidad De atributo Constructor Y métodos Y me falta frenar Todavía Bien ¿Cómo freno? Bueno La verdad es que Me siento en el auto Y aprieto el freno Está encendido O no está encendido No hay como una restricción Por así decirlo ¿No? Lo único que puedo llegar A contemplar Es que si el auto Está encendido Y yo freno Vamos a decirle Que frena de a uno Que le va reduciendo La velocidad De a uno Estoy en diez Apreto una vez Nueve Apreto otra vez Ocho Y así Hasta que llegue a cero Si el auto Está apagado Apreto Y no hace nada Queda el auto Quita ¿Se entiende? Entonces Vamos a implementar Esa lógica Para este método Frenar Si el auto Está encendido Entonces frenamos De a uno Dis Punto Velocidad Menos menos Pero Pero no habría que A mí A eso Tenés que preguntarle Igualmente Qué velocidad tiene Porque si no es igual a cero Tiene que seguir Bajando O no Si es mayor a cero La velocidad La reducimos de a uno Claro ¿Está? Eso nomás Como para darle un poco De Y si llegó a la velocidad A cero Mensajito El auto Llegó a velocidad 3 Y Si el auto No está encendido ¿Qué hacemos? Ponemos un mensajito Que se siente De apretar el freno Auto apagado No Porque el auto Puede estar prendido Frenado En realidad Sí Bueno Es meterle un mensaje Para diferenciar Si el auto Está o no Encendido Cuando lo frenás Entonces Si el auto Está encendido Cuando frenás La velocidad Tiene que estar Mayor a cero Para frenar Ponerle Y si Llegaste a cero Ya no vas a seguir Frenando en negativo No vas a poner Menos uno Menos dos Menos tres De freno Porque la velocidad Va reduciéndose Hasta cero ¿Sí? Sí Sí Eso es correcto Ahora El otro puede ser Un freno continuo El que freno Y clavo Lo freno así Me lo reduce Hasta cero A la velocidad Entonces eso podría ser Vamos a poner Un método adicional Que sea Voy Frenar con ganas Vamos a meterlo así El nombre ¿Qué hace frenar con ganas? El Y Ahí Exactamente Vamos a frenar Hasta que llegue a cero Claro Una condición similar a esto Vamos a preguntar Si el auto Está encendido ¿Cuál velocidad? Está encendido ¿Frenamos hasta que llegue a cero? Claro ¿Frenamos hasta que llegue a cero? Sí La velocidad es mayor a cero ¿Qué hacemos? Y ahí restamos Esta velocidad Y velocidad menos menos Claro Listo Ya está Pero Frenar con ganas No está definido antes No pasa nada No, no Fíjate que A ver Lo haré acá Tenemos que haberlo puesto acá ¿No? También Ah, porque los estás definiendo ahora Perdón, perdón Claro Me confundí Gracias Solo este definí ahora Después de los otros Bueno Esto es la definición de una clase Así es como uno piensa ¿Sí? No siempre tenés todos los métodos ya de antemano Acá es algo didáctico Entonces Sirve para presentar digamos al muñeco ¿No? El muñeco es la clase en este caso Y quien lo compone y que hace Entonces Todo muy lindo Pero Me quedan cinco minutos Yo les voy a mostrar cómo se ejecuta esto Y después la clase que viene Seguimos con más ganas Hay que poner Hay que ponerlo a ese carro Sí Hay que ponerlo a rodar Ahora Ahí está la clase en el CodeShare Yo mientras hago lo siguiente Mientras ustedes quieren copian Yo voy a crear Cómo crear un auto Y cómo ejecutarlo Súper simple Voy a venir acá Creo una clase adicional Que la llamo mainAuto Ustedes síganme No hace falta que lo hagan A esta clase mainAuto Le voy a poner un método de inicio Que se llama main Y voy a crear un auto Creo Un auto Diciendo Auto Neo Igual a newAuto Y le tengo que pasar Los parámetros Que conforman el constructor La marca Bueno Renault El modelo Era Clio Así, ¿no? ¿Qué más tenía esto? El color y año El color año Color azul El año 2020 Falta velocidad máxima 150 Bien Esto es el constructor Todos los parámetros Que estoy pasando Es los parámetros Que van al constructor Y si lo quieren ver Como lo definía ya Sería así Ahí Así Así es como le pasé En ese orden Una pregunta, Carlos Si llega a faltar Un parámetro No No construye Si falta un parámetro Te voy a decir Mirá No entiendo No sé cómo es El constructor Tanto no está definido Te dice Porque Para eso Cantidad de parámetros No definiste uno Está bien Gracias Bien Y ahora Una vez que yo Creo un auto A partir De la clase Auto Ahí Nace un objeto Cuando yo uso La palabra reservada New A partir de que uso La palabra reservada New Nace Un objeto Entonces Clio Es un objeto De la clase Auto Clio Es un objeto De la clase Auto Lourdes Decime No se importa No, porque estamos En el mismo paquete Hace falta importarlo Por ahora Bien Entonces Ahora Clio Está vivo Clio Está vivo Vista live Entonces tiene Métodos como Encender Si Yo llamo dos veces Al método Encender Fíjense lo que pasa Voy a ejecutar La clase Haciendo botón derecho Run as Java application La primera me dice Nada Y la segunda me dice Ya encendió Si yo Lo ejecuto Una sola vez No me va a decir No me va a decir ¿Por qué? Porque solamente Enciende el auto No hay nada Que mostrar Si yo Al Clio Quiero que acelere Antes de encenderlo ¿Qué va a pasar? La logía que está Escritada dentro Del método Acelerar Primero Encendé el auto Para acelerar ¿Sí? Entonces Enciendo el auto Y después Acelero Entonces ahí Cuando lo ejecuto Bien La velocidad máxima Le voy a poner De dos Súper cortita La velocidad máxima Entonces Lo voy a acelerar Lo voy a acelerar Lo voy a acelerar Tres veces Lo enciendo Y acelero tres veces A la tercera Me va a decir Que ya no puedo Porque llegué A la velocidad máxima ¿Se entiende? Lo ejecuto Llegaste a la velocidad máxima La tercera no Si comento esta línea Ese mensaje no lo veo Porque no llegué A la velocidad máxima Con la dos acelerada No hay nada que mostrar ¿Sí? Y así es como funciona Un objeto El objeto es Clio Es el nombre Que le di a la variable ¿Sí? Llegamos hasta acá Les paso ahí El formulario del presente Les pido que lo firmen Y ya estamos ¿Y pasas ese código De esa clase Me Profe Sí, claro Ahí les paso Gracias Perfecto Pero que no es tan difícil Objetos No Y explicado De esa forma Se hace mucho más sencillo Profesor ¿Usted va a compartir La imagen del proyecto? La imagen La imagen La imagen Esto que La primera La primera que hizo No, no La primera que hizo La primerita Esta La de grupo AID y todo lo demás La que usted hizo De primerito Cuando estaba Aplicando La conexión Con la base de datos Con Sí Lo tenés en el video Al principio Pero Ah, ok Ok Sí, sí No, es para tenerlo ahí Porque Por el copyright No lo pasa al propio Claro Es como Copyright Aparte Es feo el dibujo No suma mucho Más de pizarrón No, eso no importa Que sea feo Lo importante Es el contenido Eso nos pasa en la vida José Bueno gente Finalizo Grabo Acá la grabación La corto acá Te agradezco por estar Y nos vemos la Semana que viene Así que practiquen Todo esto Invéntense sus clases Piensen los métodos Una, no sé Una pava Una impresora Un mouse No sé Imagínense cosas Y pónganle métodos sencillitos Y pónganle atributos Pónganle tres o cuatro métodos Y jueguen con eso ¿Está? Como para ir ganando Práctica Les agradezco por estar Y hasta la próxima clase Chau chau